No es confiar, pasar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la adicción querer abandonar No es confiar, derrubar todo tu mundo porque no das más No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es ver lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha y te voy a mostrar Eso es confiar, seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Eso es confiar, en la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía Eso es confiar No es confiar, sentirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, mirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, no es confiar, buscar la solución sin a Jesús clavar Confiar en Cristo es ver lo que no ves Vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha y te voy a mostrar Esto es confiar, seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Eso es confiar, la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía Eso es confiar Confiar en Cristo, eso es mantener la fe Porque sobre la roca el agua es todo fiel El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que Él no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar, solo escucha y te voy a encontrar Esto es confiar Esto es confiar, seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando eso que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar, la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía Esto es confiar, esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Gracias.